Amara la Negra llora, dice que su peor temor es por ver a la pobreza, por ver a las calles y realmente llora porque no quiere vivir lo que vivió en el pasado, donde pasó muchas precariedades al igual que sus hijas, ella dice que no quiere que sus hijas se vean en ese lugar donde ella se vio también la doctora Nancy le da consuelo, le dice que ella no volverá a ese lugar vamos a escuchar a continuación, te invito a que te suscribas a mi canal, que le de like al video que te una como miembro colaborador de este canal, apóyanos, muchas bendiciones, escuchemos Tengo tanto miedo, Dios perdóneme, no quiero jamás en la vida volver a vivir en la calle, o sea, a ser homeless le tengo miedo a la pobreza, porque sé lo que es, lo he visto, lo he vivido y he trabajado tan duro, Padre amado, para estar donde estoy el día de hoy y yo, yo trabajo como un animal, pero le tengo tanto miedo a regresar y sé que muchas personas se pueden identificar conmigo, pero le tengo miedo a regresar de donde vine perdóname, ojos lindos, porque siempre te critico que tú estás hablando mucho de dinero ahora te entiendo y ustedes ven por qué tenemos que entender por qué las personas son como son verdad, casi siempre las personas son como son y la razón de que son así es algo muy doloroso tú no vas a volver ahí, nunca ay amén, Padre amado yo no lo voy a permitir, aunque yo no tengo tanto dinero como tú ay no, pero mire, tampoco quiero que mis hijas tampoco quiero que pero le